Muy buenas tardes, estimadas maestras, estamos reunidas para hablar acerca de un tema muy importante, evaluación formativa y la descripción de las evidencias. Este taller tendrá tres sesiones. El primero se basará acerca de los lineamientos de la evaluación formativa y el registro descriptivo. En el segundo vamos a abordar acerca de conclusiones para el SEGIR, cuáles son esos criterios para realizar estas conclusiones anuales. Y en la tercera sesión se trata de la descarga y el uso de la aplicación para poder hacer este registro descriptivo. Evaluación formativa y descriptiva. Entonces, hemos propuesto tres evidencias. Escucha la explicación de los cuidados de los animales. Para que el niño escuche, se ha movilizado la primera capacidad que es obtener información. Pero para poder hacer esta descripción y que te salga de una manera pertinente y que sea adecuada, lo primero es que redactes hechos. Considerando un documento oficial del Ministerio de Educación,